De entre todos los artistas de tu generación, ¿quién es el que más respetas? Bueno, si es por respeto, respeto a todos. Pero en mi generación, en mi generación, vamos a pensar, en mi generación, bueno, puedo decir, mi hermano Leo. Mi hermano Leo, biches, le respeto mucho, le respeto mucho, y es uno de los que podría decir que más respeto. Porque hasta, es un tío que incluso en la música la gente nos confunde. A veces no se sabe si es Cesar Biggie o es Leo, ¿no? Y entonces, una persona que es capaz de hacerlo como yo lo hago, se merece mi respeto. Se merece mucho mi respeto. Diría que en mi generación, mi hermano Leo, biches, es uno de los que yo más respeto. Has hablado de Leo, biches, os conocisteis en Chicos con Peso, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue la experiencia en Chicos con Peso? Bueno, Chicos con Peso ha sido algo muy grande en mi vida. Ha sido ver qué se puede hacer con la música. Hemos hecho cosas en Chicos con Peso en la ciudad de Bata Grandes que lo formaba Leo Biches, Ángel Glamour, Mr. Chopin, yo, Cesar Biggie. Chicos con Peso ha sido una gran experiencia, una gran experiencia artística para mí. Sí, ha sido una gran experiencia artística para mí, sí. Háblanos de la canción Quiero ser artista. Bien, la canción Quiero ser artista. Bueno, es un poco más de lo que ya he estado hablando, ¿no? Sí. Eso de que mucha gente no entiende el arte en nuestro país. Mucha gente no sabe valorar el arte, ¿sabes, no? Les parece una pérdida de tiempo. Muchos padres no permiten desarrollar el talento a sus hijos porque tienen miedo de que vaya a ser una distracción para sus estudios o para los proyectos de su vida. Yo soy uno de los que lo sufre como tal. Con mi madre muchas veces tenemos fuertes discusiones sobre por qué haces música y tal, aunque para hoy en día ella es una de las que más me apoyan. Pero he tenido que sufrir mucho con ella y con muchos miembros de mi familia. Entonces, la canción Quiero ser artista viene a hablar de los aspirantes a artistas que tenemos esa situación. Esa situación de querer y no poder por el entorno que nos rodea. Es lo que me hizo escribir esa canción. Quiero ser artista. ¿Cuántas almas gemelas te has encontrado por hacer? ¿Almas gemelas? Bueno, para empezar diría que alma gemela solo hay una. En tu vida un hombre conoce a muchas mujeres, muchísimas. Vamos a decir que un hombre puede, como Fermín Trujillo, empotrarse a más de 2.500 mujeres en la vida. Pero alma gemela solo hay una. Bueno, yo creo que he conocido a muchas chicas especiales para mí en mi vida. Muchas chicas especiales. Pero el tiempo me va a decidir, o sea, el tiempo va a decidir cuál fue mi alma gemela. Una buena lectura. Sí. ¿Qué es la diferencia de trabajar con y sin manager? Eso es muy importante. Porque trabajar con manager le da peso a un artista. Yo siempre digo que, aparte del talento, como he dicho, hay que trabajar en lo que tú crees. Aparte del talento, no digas, no, yo tengo talento, te sientas ahí a que tu talento haga todo. La imagen de un artista vale mucho. Entonces, el manager viene a dar este peso a tu imagen. Viene a hacer ver al mundo que este chico no es cualquiera. Tiene asesor, tiene a uno que está detrás de él y da valor a tu producto. Te da valor incluso como persona. Yo creo que hay una diferencia abismal entre un artista con y un artista sin manager. Un artista con manager es un artista completo. Es un hijo con padre. ¿Me entiendes, no? Entonces, hay mucha diferencia, muchísima diferencia entre un artista con y sin manager. Ok. Una propuesta para aumentar la protección de la propiedad intelectual dentro del país. Dentro del país. Ok. Bueno, eso es un caso que concierne mucho a nuestro Ministerio de Cultura. Es un caso que concierne mucho a la mentalidad ecuatorguineana y a las ganas de progresar, ¿sabes, no? En ese tema podemos hablar del plagio, ¿sabes, no? Bueno, nosotros hasta ahora no hemos reconocido realmente el valor de tu propio trabajo. Es decir, crear una vid desde cero, tener una idea desde cero y convertirla en tu trabajo. Tu trabajo. Entonces, yo diría que lo que tenemos que hacer primero es valorarnos a nosotros mismos. Tendríamos que valorarnos a nosotros mismos, valorar nuestro trabajo, valorar nuestra capacidad de trabajo, valorar más el arte. Entonces, cuando veamos de qué somos capaces de hacer, nosotros nos vamos a respetar más. Tenemos que aprender a creernos a nosotros mismos. Es lo que va a dar paso a que el... La prioridad en que de todas se les corten. Gracias, exactamente. Cuéntanos, ¿por qué decidiste firmar con Betalife? Por varios motivos. Betalife, independientemente de un sello musical, una discografía, me han hecho ver... Vale, el primer contacto lo tuve con Roger. Roger, que es como decir la mano, la mano de Betalife. Firmé con Betalife primero por la propuesta que me hizo Roger. ¿Sabes, no? Yo, como artista ecuatoguínea, no tengo varias propuestas. Hay gente que me llama, me dice... Oye, chaval, te quiero ayudar, te quiero hacer tal y tal. Digo, mira, si tú vienes con la intención de ayudarme, no vamos a llegar a ningún sitio. Tú y yo debemos ser socios, ¿vale? Tú debes venir a mí con la intención de ganar con metas. No es una ayuda, es un mutuo acuerdo. Entonces, Roger me hizo ver formar parte de un sello discográfico, Betalife. Vamos a decir Betalife porque es un equipo. Me hizo ver que formar parte de un sello discográfico es estar entre socios. Estar entre personas que tenéis la misma ideología y tenéis las mismas metas. Yo comparto las mismas metas con Betalife. Betalife comparte las mismas metas conmigo. Y es lo que me ha hecho firmar con esa gran familia. ¿En qué proyectos actuales estás trabajando de cara al futuro? Bueno, principalmente voy a decir que acabo de lanzar African Love. Antes de hablar del futuro, vamos a hablar un poco del presente. Mi último trabajo ha sido African Love con mi hermano mayor, GXP. ¿Con video incluido? Clip, hemos lanzado el clip, todo. Todo incluido y ahora estamos haciendo más lo que es la promoción. Bueno, voy a hablar de African Love en... ¿Cómo la gente puede encontrar African Love? En clanfren.com. Está ahí la canción. Está subida a la cuenta de EG Betalife. Está en YouTube. Sí. Entonces, y va a estar en más plataformas. Entonces, lo que quería decir es que no voy a darle mucho a African Love porque estaré aproximadamente dos semanas en varios programas hablando de lo mismo. Si hablamos de proyectos de cara al futuro, os puedo decir que estoy con mi hermano Kevin Rimas haciendo un nuevo proyecto, aprovechando que ahora estoy en Malabo porque siempre estoy en Bata. Ha sido un tema que él y yo siempre hemos estado hablando que, macho, me gusta sentarme con, o sea, dos artistas para sacar algo bueno tienen que sentarse y hablar de ello. No es bueno la distancia. Por eso le he dicho a Kevin ahora que estoy aquí en Malabo, vamos a hacer algo bueno. Entonces, pues eso, estoy con mi hermano Kevin haciendo un nuevo proyecto titulado Mensajero. Mensajero. ¿Es solo una canción o...? Un tema, una canción, sí, una sola canción. A ver, por lo menos porque me gustaría ver a dos artistas aquí sacar un único proyecto. ¿De...? Como un álbum, ¿no? Sí. Como hicieron Drake & Future. Sí, como Tiger, Chris Brown. Sí. Algo así. Claro. Y de cara al futuro, supongo que habéis sentado con Beta Live, habéis planificado, ¿no? ¿Tenéis algo planificado de cara al futuro que podamos saber el video? Bueno, sí, tenemos muchos proyectos en Beta Live. Tenemos muchísimos proyectos, pero no es bueno adelantar acontecimientos, ¿vale? Así que vamos a dejarlo así porque prometer algo al público es algo muy serio. Muchos artistas no saben lo que es prometer algo al público. Cuando te has prometido, te has endeudado. Y hasta que pagues esta duda no vas a vivir tranquilo. Yo simplemente os puedo decir que Beta Live tiene muchos planes de cara al futuro y que os van a gustar, pero no los voy a sacar a la luz. Has hablado aquí de colaborar con Kevin Rimas, de que cuando vas a colaborar con un artista es bueno que estéis juntos físicamente. Sí. ¿Con qué otros artistas del país te gustaría colaborar ya? O sea, como un sueño. ¿Cuál es el artista cuya colaboración sería un sueño para ti? Yuma. ¿Yuma? Miss Yuma. Esa mujer es increíble, la verdad. Es increíble lo que está haciendo esa mujer con la música. Ha creado un estilo propio, un estilo ecuatorguiniano. Me encantaría trabajar con Miss Yuma. Es una de las personas que más admiro en cuanto a la música. Que más admiro, sí. Entonces, mi intención, mi mayor intención de colaboración es con Yuma. Miss Yuma en Guinea Ecuatorial. Esta es la segunda vez que alguien nos dice en una entrevista de gran friend que de un día. Es una gran artista, una gran hermana mayor para todos. Nos ha enseñado. Cuando hay gente como Yuma en tu país, es algo muy grande. Es algo que te anima a seguir adelante. Es muy bueno. Pues nada, esto ha sido todo. Si tienes algún mensaje, cualquier cosa que le quieras comentar al público de Malabu City y al público del mundo entero, te abrimos nuestras cámaras y nuestros micrófonos para que lances tu mensaje. Bueno, voy a tocar un tema que actualmente es algo en Guinea que estamos sufriendo mucho, que es lo del rap y lo de la música bailable. Es algo de lo que me gustaría hablar. Y decir al público que no se preocupe. Los raperos seguimos existiendo. La música rap sigue existiendo. Estamos trabajando para que el rap vuelva a Guinea Ecuatorial. Para juntar lo que es nuestra cultura. Porque los mayores están muy empeñados con decir que el rap no es cultura guineana, que lo abandonemos y tal. Pero yo digo no. La música rap se puede unir a nuestra cultura de Guinea Ecuatorial y podemos hacer algo grande. No os desaniméis. Los raperos seguimos en vida. Estamos trabajando para la cultura de la música de Guinea Ecuatorial y para el rap. Admiro mucho a mis hermanos que hacen música bailable. Los grandes éxitos que han salido. Es un gran trabajo y les felicito. Pero decir que el rap en Guinea no va a morir. No vais a matar el rap. Vamos a seguir trabajando para que todos los géneros en Guinea Ecuatorial sean grandes. Y puedan coexistir. Y puedan coexistir, sí. Ok, pues nada. Te abrimos la cámara de nuevo para que desfiras la entrevista. Y te agradecemos que nos hayas concedido este tiempo de tu vida para poder brindar a nuestros espectadores un contenido de calidad. Bueno, ¿qué os voy a decir? Una cosa antes del mensaje. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales. Como decir, las redes sociales en las que me muevo. Instagram, Facebook. O sea, tus cuentas en esas redes sociales. Bien. Instagram. Oficial César Biggie 2019. Instagram. Me podéis seguir los que quieren. Hasta hace poco tenía cuenta de SoundCloud. Pero como en Beta Live somos una familia. Mantenemos en una sola cuenta para unir todos los seguidores. Entonces podéis seguir la cuenta de IG Beta Live en SoundCloud. En YouTube. Bien. Facebook. Facebook. Facebook no. Facebook ya no utilizo. Facebook vamos a enterarlo. No. Bueno, no es... Alguna red social. Alguna red social. Twitter no. Pero bueno, de cara al futuro sí. Yo no soy muy manita de redes. Entonces no, pero no os preocupéis César Biggie, Facebook, Twitter. Dentro de poco me voy a actualizar. Sí. Hasta ahora Instagram es lo que tengo seguro para que podáis. Whatsapp, claro. De toda la vida, hombre. Pues nada. Te volvemos a agradecer que nos hayas brindado este tiempo de tu vida para brindar a nuestros espectadores un contenido de calidad. Sí. Y te damos las cámaras para que les pidas la entrevista. Bueno, como estaba a punto de decir, quiero despedirme de vosotros diciendo que GranFren.com está trabajando mucho para Guinea Ecuatorial. Se lo agradecemos porque la verdad nuestros hermanos hace 10 años no tenían esta posibilidad de hacer entrevistas, de subir música. Yo quiero agradecerles porque están haciendo un gran trabajo para Guinea Ecuatorial. Y bueno, deciros que no os desaniméis, que los artistas estamos aquí. El arte de Guinea Ecuatorial va a seguir adelante. Un beso muy grande a todos mis seguidores, a todos los seguidores de la música rap. Y nos volveremos a ver muy pronto. César Big está con vosotros y espero que estéis con César Big hasta el fin de los tiempos. Pues eso. Al despertarme esta mañana, he mirado a mi alrededor y me he dado cuenta que estoy rodeado de gente que no quiere que haga lo que hago. No quiere que sean quien soy. No quieren que sienta como siento ni que cante lo que canto. Realmente es duro, pero eso va para ellos. Big, 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 Big Town, habemos music. César Biggie. No quemo la play. ¿What? Yo paso de estar sentado en un despacho, boy. Quiero conocer mundo y que el mundo me conozca. Los que me rodean no les gusta como soy. Tengo una visión más allá de lo que el barrio muestra. He sido un niño con mucha imaginación. No asumo la realidad si no intento cambiarla. Las cosas que veo en mi mente y en mi corazón En vida real siempre intento materializarlas Sé que a muchos de aquí les causa risa Cuando un chaval les avisa que de mayor quiere ser artista Se encargan de hacer sus sueños cenizas Y le convierten en eso que ellos quieren que sea en la vida